La gente de fuera Esto tiene que estar abierto a cualquiera A cualquiera, hombre, si es una fiesta de todos Pero hay gente de fuera que no entiende estas fiestas Aquí no sobra nadie, yo pienso que estamos todos muy bien Con la gente de fuera, siempre, con la gente de fuera Mejor con ellos porque dejan un buen sabor de boca Me dan más ambiente y más movidilla Y estoy mejor con los de casa Que no nos cortamos nada mal, ¿no? Con la gente de fuera Se acoge a todo el mundo el que venga Venimos desde Albacete ¡Hijos de puta! Más tranquila Esto es la hostia Todo va bien Mejor con la gente de fuera Y dejan dinero a la ciudad Más alegría ¡Saltar con Roma! ¡Que no te ha grabado! No, es que nosotros somos unos ratas Y los escaldones Aquí estoy intentando pillar con la cámara A ver, síamelo Sí, soy yo No, es verdad Eso es verdad Sí, pues sí Aquí todos somos hermanos Aquí da igual los de fuera que los de casa Sin la gente de fuera no sería lo mismo Aquí nos juntamos todos y la fiesta pa' todo Hombrón, esta semana Ciudad Universal Bien, tiene que abrir todo, ¿verdad? El fin de semana hay mucha gente ¡Viva San Fermín!